en su país como le conocen a este acontecimiento que ocurre en el cuerpo el dedo es aquí en panamá cuando no toma mucho sol o el la mano está caliente y uno la moja mucho y miren el dedo del centro nosotros en Panamá le llamamos Niervera contracciones musculares no sé cómo le llaman en su país ay no se puede ni... ahí soltó ay qué alivio hostia si ve no hace mucho pasó en mi pie en mi pierna derecha ahora me pasó aquí pues tomé mucho sol en el día y ahora todo el cuerpo mío está se está contrayendo así que ahí hay vida de nuevo ay se pone esto duro aquí algún doctor en algún doctor que me pueda dar la explicación que cómo se llama eso ay no se me quita mira cómo se encoge el dedo mira cómo se encoge el dedo ahora es el dedo del índice ahí va soltando miren eso miren cómo está contraído aquí cuéntame cómo se dice cómo se llama eso en su país saludo